¡Hey! ¡Hola! ¡Bienvenido de nuevo a mi cafetería! ¡Ya nos visitaste un buen de veces! Con lo de tus visitas ya hasta pude contratar a un barista, así que pues, muchísimas gracias. ¡Hola! ¡Soy el nuevo barista! ¿De qué va a querer o qué? ¿Un cappuccino frío? Oye, me están pidiendo un cappuccino frío, ¿qué hago? Tú nomás dile que sí, véndole lo que sea. Bueno, bueno pues ahorita sale tu cappuccino frío, que por cierto te costará un fuerte like y una suscripción en este video. Bueno, pues bienvenidos a Molestando Fandoms de Facebook. En el video de hoy tenemos un fandom que ya hemos molestado antes a los religiosos y es que los vi un poco alterados con lo del eclipse. Pues sí, miré varias cosas que ya estaban diciendo del eclipse en el Face, como para asustar a la gente diciendo que iba a haber 3 días de oscuridad y que malas energías y no sé, un buen de cosas que la gente se la cree, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hermanitas, estén preparadas para el eclipse. Sí, hermanita, hay que orar mucho porque se van a abrir muchas puertas ese día, así que hay que orar mucho. Seré un día peligroso como hermanos en Cristo, así que tenemos que ayunar. Justo eso pensé. Ahorita mismo me pongo en ayuno. Y a mi familia también. Será muy necesario ayunar desde antes, porque mañana es el cumple de mi sobrina. Sí es importante. Aquí es donde debemos entregarnos con mayor razón a nuestro señor. Amón, mire por ahí que habrá 3 días de oscuridad. Así es, serán 3 días de oscuridad absoluta, así que hay que estar precavidos desde días antes. Comprar los suficientes víveres para esos 3 días y tener lámparas. Se irá la luz y no habrá internet, estaremos incomunicados. No sabía eso. ¿En dónde dijeron eso? En TikTok. Si hago ayuno, puedo comer tacos dorados. Tienen que cerrar las ventanas y de preferencia no salir a ver el eclipse, ya que tienen energías malignas. Así que mejor no salir ese día. Pero ese día trabajo. Pues no vayas. Yo también trabajo ese día. Si no voy, me van a despedir. Pues mejor falta, aunque te consigas un problema. Vi que te sientes mal. Te sentirás peor si sales ese día. No lo recomiendo. ¿Por qué? Un tío se salió en un eclipse y quedó loco. Es darle cavidad a la oscuridad. Podría ser el fin de un mundo espiritual. ¡Qué feo! Si se va la luz, se puede ver la tele. Te recomiendo baterías hidráulicas para poder conectar tus dispositivos. Así que puedes prender la televisión, pero no habrá señal de televisión o conexión de internet. Dios nos proteja de todo mal. ¡Amén! ¡El gobierno lanzará un rayo! ¡Todos los que salgan a ver el eclipse los dejará hipnotizados para controlarlos! Así que tengan mucho cuidado, hermanos. No sabía de eso. ¡Un rayo láser! ¡Sí! ¡Nos quieren tener controlados! En TikTok miré que no es bueno cocinar en el eclipse, ya que envenena la comida. ¡Toda la comida! ¡Porque voy a ir al cumple de mi sobri! ¡Queda bajo tu propio riesgo! ¡También los eclipses son señal de terremoto! ¡Así que tomen sus precauciones! ¡Ya que podría venir un terremoto de 9 grados centígrados! ¿Qué? ¿Y pues yo mando este video? Cuando todos los planetas están alineados con la luna, las fuerzas que liberan son estrofeterias. Hay una fuerza de gravedad, pero... No es solamente la fuerza física, es lo demás. ¡Les dije que sería un día horrible! ¡Donde los espíritus malignos saldrán de allá abajo! ¡Les deseo lo mejor este 8 de abril! ¡Eran que saldremos de esta! ¡Con el poder de Dios! ¿Entonces compramos muchas cosas para no salir? ¡Sí! ¡Lo suficiente para no salir en estos 3 días! ¡Que se vienen de oscuridad! ¡Me lanzaré al Costco para comprar lo necesario! ¡Buena opción! ¡Cómprate todos los rollos de papel que encuentres, hermanita! ¡Pero solo serán 3 días! ¡Si no es para comprar más cosas! ¡Miren un live del Vaticano! ¡Que se puede extender la oscuridad a 7 días! ¡Qué horror! ¡Dios nos cuide! ¿Tantos días por qué? ¡Así que compren para todo el mes por si acaso! ¡Compraré lo suficiente! ¡Aven hermanos! ¡También seré precavida con insumos suficientes! ¡Hermanos también tengan cuidado! ¡Que la bruja Marisol Domínguez! ¡De 35 o más! ¡Muchos más! ¡Estará haciendo 23, casi 24 hechizos el día del eclipse! ¡Para robar energías a creyentes de Dios! ¡Santo Padre! ¡Que Dios la arrepenja! ¡Con todo su poder! ¡Sus hechizos no nos afectas! ¡A los hijos de Dios! ¡Amén hermana! ¡Además está súper fea! ¿Eso qué tiene que ver? ¡Es la de la derecha! ¡Por eso! ¡Las brujas son feas! ¡Muy horrorosa la bruja esa! ¡Que Dios la reprenda! ¡Se comió los hechizos hermanitas! ¡Así que no hay que preocuparnos! ¡Ay hermanito! ¡Te pasas! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya ni la muelas! ¡La otra bruja también está re fea! ¿Y por qué quemaban a su amiga? O sea no sé ni quién sea Pero ya salió quemada también Todo lo que no esté en el amor de Dios Cae en la perdición ¡Por eso es una persona nada graciada! Uno como seguidor de Dios Nos hace radiar luz Y ser hermosos ¡Amén! ¡Así es hermanos! ¡Por eso todos somos hermosos! No pues no hay un día que el MP3 no salga quemada Lo siento mucho Muy padre el eclipse Muy bonito Ojalá se repita pronto En 30 años hermanita Estaré bien viejita Yo estaré muerta aquí ¡No diga eso hermana! ¡Es la verdad! Por eso hay que enconvernarnos a Dios Para que Él nos tome sus brazos Cuando ya no estemos aquí ¡No pues qué fuerte! ¡Miren hermanos! La imagen que encontré Y se las quiero compartir Sus papás no tenían para un coche Y el niño les construyó uno con piedras ¡Bendiciones! ¡Qué niño tan talentoso! ¡Por el amor de Dios! ¡Qué increíble! ¡Qué Dios lo proteja! ¡Qué espléndido niño! ¡Qué Dios lo bendiga! Me pregunto cómo pegó todas esas piedras ¡Lo pegó con lodo! Los niños son muy ingeniosos Gracias por compartir esa imagen tan bella hermano Hay más hermanitas ¡Y están asombrosas! ¡Ese niño es un perrito con materiales reciclados! ¡Está increíble! ¡Muy talentosos los niños! ¡De bajos recursos! Con mucha imaginación los niños pueden crear muchas cosas ¡Qué bello niño! ¡Y su creación! Dice mi hijo que es mentira esas fotos Mi hijo eso me dijo Y le creo ¡Son reales! ¡No desmerites a las criaturas! ¡Eso muy mal! Son fotos de diferentes niños de partes del mundo ¡Que tienen mucho talento! ¡Y compartirlos eso los ayuda! ¡Para que tengan ayuda en su país! ¿Y pues es un niño con una moto según hecha con plátanos? ¿Que no se note la inteligencia artificial? ¡Sí! ¡Compartan hermanos! ¡Qué genio de esos niños! ¡Los voy a compartir para que los apoyen! ¿Cómo lo comparto? Dice mi hijo que es falso ¡No es falso! ¡Es real! ¡Con los niños no se metan! Mi hijo Guille dice que es falso Su hijo no sabe nada de internet ¡Porque las imágenes son reales! ¡Es de mentiras! ¡Son verdaderas Gabriela! ¡No! ¡Son falsas! Mi hijo Guillermo me dijo que es inteligencia artesanal Inteligencia o no Está muy creativa la imagen Pero sí pienso que es real ¡No es de verdad! Son imágenes de engaño para la gente grande Eso me dijo mi hijo ¡No nos importa lo que diga tu hijo! A la virga se prendió esto A mí me importa lo que diga Guille Lo que dice es verdad No te metas con mi hijo No tengo la culpa que tus hijos no te cuiden del internet Cuando me visite mi hijo le preguntaré Y estoy segura que me dirá que las imágenes son reales Dice mi hijo que si tu hijo te dice que es real las imágenes Tu hijo está bien penejo ¡Con mi hijo no se metan! ¡Qué majadero tu hijo! ¿Cómo permites que diga esas cosas? Miren hermanes Este niño no tenía ni un peso para una computadora Así que se construyó una de lodo ¡Qué ingeniosos son los niños! Le quedó bien padre ¡Que Dios bendiga a ese niño! ¡Y a su talento! Dice mi hijo que es falsa ¿Pues que él está mostrando toda la conversación a su hijo o qué? ¡No nos importa! Dice mi hijo que le digan al niño que prenda la computadora No pues si he visto que el Facebook se está inundando de estas imágenes Super falsas de niños constructores Que te construyen hasta una casa con popotes Hermanos No hubo nada de oscuridad aquí donde vivo Nunca se oscureció Compré un buen de cosas por los 3 días ¡Pero no pasó nada! Estoy igual hermanita Ando viendo si me pueden hacer un reembolso en el Costco ¡No les hubiera creído nada! ¡Me gasté mi dinero! ¡Y ahora no sé qué hacer con tanta comida! Deberían estar agradecidas con Dios Ya que gracias a él los protegió Y no nos pasó nada ¡Bendito sea nuestro señor! ¡Se los dije! ¿Por qué no te hice caso hermana? ¡Por Zonza! Es que eran 3 días de oscuridad interna Para reflexionar sobre nuestra existencia en el mundo espiritual bebés ¡Así es! ¡No pudiste decirlo de una mejor manera! ¡Se me va a echar a perder la comida! ¡Ahora qué voy a hacer! ¡Cómetela! Y pues gente hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Ya saben Si les gustó dejen un fuerte like Suscribanse si es la primera vez que hay uno de estos videos Y pues bueno vamos con los saludos Quiero mandar un saludo a Luna Un saludo para Argie Un saludo para Lisbeth Otro para Inch Uno para Arlette Un saludo para Lurox Uno para Camila Un saludo para Beatriz Otro para Paleta Uno para Ague Un saludo para Stargirl Un saludo para Dila Uno para Iliant Uno para Estefanía Un saludo para Morkley Otro para User Uno para Silvana Uno para Allison Un saludo para Javiera Otro para Iam Otro para User Uno para Emily Uno para User Otro para Luz María Y uno para Jacqueline Un saludo para Mateo Uno para Connie Uno para Fabi Uno para Marcelo Un saludo para Santi Y uno para Maki Y un saludo para Mayron Y pues ya saben gente Si quieren que los saludo en el próximo video Lo único que tienen que hacer Es comentar la palabra que va a estar escondida En este video En mis 10 videos más recientes Así que nos vemos hasta la próxima Un saludo para Maki Y 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 un saludo para Maki